Te voy a presentar a Conchi, que es la gerente de la fundación. Muy buenos días. Bienvenido a esta, su casa. La gerente de la fundación. Pasa, Conchi. La gerente de la fundación. La gerente de la fundación. La gerente de la fundación. Hola, hola, hola. Oscar, estamos ahora en una de las partes importantes de tu vida, que es ayudar a los demás. Dinos dónde estamos. Bueno, yo creo que es muy importante para todas las personas que nos ocupemos también de las otras personas. Porque ahora ya no estamos en Fepeco ni en el trabajo. Sí, bueno, en este caso concreto sí estamos en un tema de Fepeco, pero que también es una parte muy importante de mi vida, que es intentar colaborar en todo lo que sea temas sociales y en temas de solidaridad. Porque va en lo que siempre he pensado, que nos tenemos que ayudar todos en la medida de nuestras posibilidades y sobre todo ocuparnos más de los demás que de nosotros mismos. Entonces, en este caso concreto estamos con Naya, que es una asociación que Laura y Lidia un día vinieron por Fepeco y me enseñaron el proyecto. Y nosotros en Fepeco tenemos asumido hace muchos años que la responsabilidad social de la empresa es muy importante. La tenemos que poner en primer lugar porque yo he estado analizando durante muchos años las causas de la... Bueno, yo he estado estudiando las causas de la crisis, de esta crisis tremenda que hemos padecido. Y yo creo que una de las principales causas, que pueden haber muchas económicas, estructurales, etc., etc., pero la principal causa de la crisis fue no poner a la persona en primer lugar. O sea, nos hemos olvidado de la importancia de la persona y de su importancia como prioridad en cualquier tipo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista cultural, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y Naya, Laura y Lidia vinieron y me han presentado un proyecto muy ilusionante, ¿no? Y entonces nosotros de Fepeco intentamos colaborar lo máximo posible, estamos en contacto continuo. Es verdad que Laura me llama con mucha frecuencia y yo no le contesto con tanta ciudad porque es que muchas veces que no puedo, no tengo tiempo, pero es una persona muy insistente y muchas veces, aunque no puedo contestarle, ella sigue insistiendo, sigue insistiendo. Y entonces suelo venir aquí con relativa frecuencia, nos vemos, hablamos y colaboramos, colaboramos con mucha frecuencia. Y bueno, yo más que explicar lo que es Naya, pues que nos lo diga Laura que es Naya, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Oscar Náfe, Fepeco, nos ayuda un montón, somos una entidad que trabajamos la inserción laboral con chicos tutelados y es tutelados del sistema de protección a la infancia y la colaboración con Fepeco, formación, empleo y es nuestro objetivo. Es que de lo que se trata es que ellas son unas personas con una gran experiencia en todo este tema de la inserción laboral de jóvenes en situaciones muy difíciles, ¿no? Y nosotros tenemos pues la posibilidad cuando las situaciones económicas también y las empresas tienen trabajo, pues de insertar a esas personas, a esos jóvenes en el mercado laboral. Y la verdad que cuando se insertan en las empresas son unos buenos trabajadores porque son personas que quieren trabajar, que necesitan trabajar y que necesitan esa autoestima personal de sentirse útiles, útiles a la sociedad, pero sobre todo en sentirse útiles a ellos mismos, ¿no? De sentirse valorados y de sentirse ellos mismos que son suficientemente autónomos para conseguir ellos sus necesidades personales y ser valorados por la sociedad y por todos los que les rodean, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una labor muy importante y nosotros animamos a Naya y a todas las personas que trabajan en todo el tema de la inserción social, en todos los temas sociales y en Fepeco siempre van a tener una voz que les ayuda, que les apoya y mientras yo sea presidente de Fepeco, desde luego, el apoyo va a ser total. ¡Gracias! 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 Oscar, reunión con uno de los alcaldes importantes del norte de Tenerife, sobre todo por el gran lío que hay con el tráfico, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que con Ignacio llevamos muchos años, pues uno de los alcaldes con más experiencia aquí de Tenerife y sobre todo porque es de los alcaldes que siempre ha levantado la voz con el tema de las carreteras y sobre todo con la TDF 5. hablamos con mucha frecuencia, sobre todo por teléfono y a mí me gusta escucharlo porque, como digo, es una persona con mucha experiencia y es muy conocedor y además tiene las ideas muy claras sobre el tema de las posibles soluciones. Me gusta venir aquí a La Matanza, aparte de que se come muy bien y se bebe muy buen vino por la zona, que eso también hay que decirlo, pero me gusta venir a hablar con él porque, bueno, porque la experiencia siempre es un grado muy importante y porque yo creo que hay que escuchar a las personas que tienen las ideas claras y por eso suelo tener reuniones con él y suelo hablar con mucha frecuencia. ¿Alcalde? ¿Tráfico? ¿Qué pasa con esta autopista, con este lío que tenemos en Tenerife? Bueno, ¿qué pasa en la autopista? Tenemos una autopista, eso es lo que falta decirlo, tenemos un parking, porque al final las comunicaciones, sobre todo en la isla, sabes, como tenemos un caos en la isla, en materia de infraestructura de carreteras y en movilidad, ¿no? Pero el norte de la isla, que es la parte que más a nosotros nos toca, es un sufrimiento, esto no se puede permitir que continúe de esta manera, ¿no? Estamos hablando de una vía, de una plataforma de autopista, llamada Autopista, que se construyó, pues, la parte, la ampliación entre la Matanza y la Rotava, pues hace aproximadamente, va a ser ahora, dentro del próximo mes, creo que 45 años, 45 años, ¿no? Y durante todo este tiempo no ha habido ninguna ampliación de la plataforma, es lo mismo. Yo, a veces digo un plan un poco de broma, digo, bueno, seguramente, al ritmo que vamos, dentro de poco habrá que cambiarle el nombre, y no llamarla TF5, sino TF50, 50 años sin hacer nada. Y claro, eso se nota, ¿no? Se nota en cómo a lo largo de estos años el norte ha ido perdiendo población, ha ido perdiendo oportunidades, ha ido perdiendo calidad de vida, y los ciudadanos del norte, yo espero que algún día alguien haga algún estudio sobre la incidencia que los problemas que llevamos sufriendo más de 20 años, porque a veces hablamos de los últimos 20 años, y no son 20 años, 20 años nos llevan diciendo que se iba a resolver el problema, que se iba a hacer este carril. Yo creo que los alcaldes de la zona norte, los alcaldes de la zona sur, y los alcaldes de la zona metropolitana, que son los que viven sobre el terreno, yo creo que hay que escuchar más a los alcaldes, los alcaldes son los que sufren diariamente estas situaciones, porque son los que tienen un contacto directo con los ciudadanos, con los ciudadanos, claro, o sea, las demás administraciones, gobiernos y cabildos, viven a otro nivel, ellos no tienen un contacto directo con el ciudadano, no conocen lo que padecen los ciudadanos de a pie, esos son los alcaldes, entonces hay que escuchar más a los alcaldes, yo creo que tanto el gobierno de Canarias como los cabildos tienen que escuchar más a los alcaldes, y atender más a las peticiones de los alcaldes. Ignacio, muchas gracias. Oye, pues nada, venga, venga. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Genial. Oscar, una de las misiones como presidente de Fepeco es visitar a los socios, en este caso. Sí, sí, yo, para mí es fundamental, ¿por qué? Porque yo tengo que conocer lo que están todos los días, lo que les pasa en las empresas, y no se trata de que el empresario vaya a Fepeco a contarme lo que ellos necesitan, lo que ellos están padeciendo todos los días, lo que les sucede en las empresas, si no tengo yo que ir a las empresas, yo creo que es la misión mía como presidente de Fepeco. Entonces, la verdad que tampoco puedo visitarlos con la frecuencia que yo quisiera, porque tampoco tengo tiempo material, pero todos los días, o casi todos los días, siempre dedico una o dos visitas al día a visitar alguna empresa de la federación, no solo de Tenerife, sino de La Palma, La Gomera y El Hierro. Es verdad que cuando voy a las Islas Menores, pues siempre suelo hacer un visitaje en conjunto, voy y aprovecho y visito varias empresas a la vez, pero aquí en Tenerife, todos los días suelo visitar a una, dos o tres empresas diariamente. ¿Por qué? Porque yo necesito que los empresarios también me digan lo que necesitan, lo que su sugerencia... Vamos a ver, yo vuelvo a repetir, lo que yo digo es lo que me dicen los empresarios, yo tengo que transmitir lo que los empresarios sienten, lo que empresarios quieren transmitir a los políticos, a los responsables de las distintas administraciones y a la sociedad. Yo solamente soy el que pone la voz, el que pone la cara y el que un poco... pues eso da la imagen de la federación, pero al fin y al cabo lo que intento transmitir es lo que dicen los empresarios, por eso el contacto con los empresarios tiene que ser diario y es muy importante sobre todo escuchar lo que ellos me dicen, porque ellos son los que se enfrentan diariamente a una inmensidad de problemas que nadie sabe desde que se levantan por la mañana. Además, los empresarios que están relacionados con el sector de la construcción son empresarios que empiezan a trabajar muy, muy de madrugada, muy temprano. Yo suelo empezar a hablar con ellos muy temprano, con Pepe solemos hablar seis y media, seis y media de la mañana, seis, seis y media de la mañana solemos hablar muchos días, empezamos ya a hablar pues noticias que salen del día o temas que a lo mejor ese día yo tengo que ir a hablar con alguna administración y te das cuenta que desde primera hora de la mañana ya antes de las siete de la mañana ya están muchos empresarios, antes incluso que las empresas estén abiertas y que llegue el personal de las empresas, el empresario ya lleva mucho tiempo intentando mantener a la empresa porque ser empresario es una labor arriesgada, muy difícil y muy sacrificada y eso sí me gustaría a mí significarlo. Pepe, contento de que el presidente venga a tu empresa a valorar qué está ocurriendo. Efectivamente, además la labor importante de comunicarle a las administraciones la problemática con la que nos encontramos en el día a día es importante. De cuenta que nosotros importamos mucha mercancía para transformar o elaborar o ya transformar a través de una labor realizada por nuestros técnicos para bien ser competitivos en productos o lanzar al mercado nuevas iniciativas y nos encontramos a veces que hay puntos intermedios que nos retrasan y eso para nosotros es un valor económico importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un desembolso económico con las aperturas de crédito para poder importar. Si ese material nos llega a destiempo, ya son intereses que estamos pagando en nuestro producto. No podemos facturar, no podemos cobrar, por lo tanto nos causa un crecimiento económico. Todas estas cosas se las comunicamos para que lo posible se pueda agilizar todos esos trámites a través de hablar con la autoridad portuaria, que es por donde entra realmente todo el producto y donde se reactiva la economía de las islas porque aquí no tenemos materia prima suficiente para hacerle frente al sector. Y él se encarga de toda esa problemática y esos van, bienes y tal, transmitírselos para ver si entre todos podemos buscarle una solución efectiva y podamos seguir caminando y ser competitivos, ¿no? Porque nos encontramos en un mercado que no estamos solos. Hay muchas competencias que vienen directos, hay muchos brokers que también trabajan directos y nosotros, pues bueno, tenemos una infraestructura con gente que trabaja en taller, con 15 discos puentes, 40 personas trabajando dentro de la empresa, dentro de la administración, medidores, técnicos, administrativos. Entonces, claro, es una masa de personas asalariadas y que hay que mantener todos los meses y hay que buscarle un sustento que sea digno. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos encontramos con un problema tenemos que tener al FPECO, que es la que nos ayuda en todo momento a transmitir nuestra problemática y buscarle la solución. Oscar, no hemos parado, ¿eh? Te prometo, yo me levanté hoy a las 6 de la mañana y no hemos parado. Esto es un trajín que llevas todos los días, impresionante. Todos los días, desde los 26 años. Sales de Wimmer, o sea, Wimmer, importante. Sí, antes te decía que en mi vida hay tres sitios que son fundamentales. Tejina, porque nací allí, Madrid y Wimmer. O sea, llevo viviendo en Wimmer casi 30 años. Es un sitio maravilloso, la gente es estupenda. Mi mujer es wimmerera, mis hijos son wimmereros. Y yo creo que es uno de los sitios mejores y más bonitos para vivir de Tenerife. Es un sitio estupendo, tiene una riqueza patrimonial, tiene monte, tiene mar, tiene de todo. Yo soy un enamorado de Wimmer y de todo lo que tiene Wimmer. Tiene unas tradiciones espectaculares. Es un lugar donde uno se enamora. Y vivir en Wimmer es un lujo. Qué bien, qué bien. Sí, sí, es un lujo. Vivir en Wimmer es un lujo. ¿Hoy qué vas a leer? A ver, cuéntame, cuéntame. Bueno, todavía hoy me toca leer porque, bueno, para mí la lectura es como respirar, ¿no? O sea, es fundamental. Me sirve sobre todo también para mi trabajo porque me permite estar al día desde el punto de vista profesional porque tenemos que estar siempre desde un punto de vista profesional al día en todo lo que sale en cuanto a las últimas cosas en revistas profesionales, en libros. Por lo tanto, soy muy asido de las librerías, de ahora con internet, pues de todo lo que está saliendo en todos los temas profesionales para estar al día. Y después, sobre todo, de lectura, ¿no? O sea, antes te decía, siempre es primordial tener un libro de poesía, siempre, es muy fundamental. Y después, generalmente, lo que me gusta es leer muchos libros a la vez. ¿Cuántos son muchos? Generalmente tengo para leer entre 8 o 12 libros. ¿Y te vas acordando de la temática de cada uno? Sí, 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 generalmente sí. Sí, porque le dedico mucho tiempo, generalmente los fines de semana lo dedico a leer. Lo dedico a leer, a caminar y a nadar. ¿Qué vas a leer hoy, ahora, cuando terminemos? Bueno, estoy leyendo unos libros sobre, leo mucho sobre literatura rusa, me gusta mucho, y estoy leyendo unos libros sobre unos escritores rusos del siglo XIX, y también estoy leyendo en estos momentos unos libros de poesía de Juan Ramón Jiménez, como te decía, unos temas de filosofía sobre el personalismo, que es un tema que también me apasiona bastante, algunos libros de teología, que siempre también tengo en el tema este, y después temas ya profesionales de temas de organización y de temas de economía, que son más estrictamente relacionados con mi trabajo profesional. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Muy bien. Venga, gracias Miguel Ángel. Venga, gracias Miguel Ángel. Venga, gracias Miguel Ángel. Gracias por ver el video.